¡Aquí era una tienda! ¡Vamos a los rachos y yo mamá! ¡Ay, Bob! ¡Estoy andando a comer a Max! ¡Andea, andea! ¡La voz está saliendo café! ¿Qué? ¿Pero por qué está así? ¿Qué hiciste? ¿Por qué está así? Yo nada más le había así salió. Tal vez se descompuso con un golpe de sarrega. ¡No! ¡Vas a romper o descomponer la tubería! ¡O seguro se le atoró algo! ¡Qué raro! Al ratito le comentó a mamá. ¡Ve a lavar las verduras de la pileta! ¡Andea, andea! ¡Tampoco está saliendo agua! ¿Qué? ¡Tampoco salía agua! ¡Aquí tampoco salía agua! ¡Rayos! ¡No tenemos agua! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y si le pides un poquito de agua a la vecina? ¡También puede dar! ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Vecina! 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 ¿Qué? Lástima que no nos podemos meter. Yo ya me volví. Yo también. ¿Y si podamos algo? Yo traigo unos globos que me compró mi mamá. Buena idea, vamos a llenarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, casi me mojas! ¿Y qué? ¿Esa no es la idea? ¡Sí, esa es la idea! No me había dado cuenta de toda la basura que se hace cuando rompen los globos. ¡Ay, X! Ahorita se barre y queda limpio. Además, yo no estoy tratando. Siempre para que se le despliezo. Limpio, más bien queda más sucio. ¡Guácala! Luego, con los pies mojados, entramos a la casa y ensuciamos el piso. ¿Y qué padeces, verdad? ¿Alguien quiere, papita? Aquí hay calcos y refrescos. ¿No tienes agua? Sí, ahí está. ¡Ay, me dan de esos botecitos! Bien chiquitos. Mi mamá siempre me compraba de estos cuando estaba más chica. ¿Y ya no? No, es que pusieron un descanizador. ¿Qué es eso? Es un aparato donde acercas el bote y rellenas el agua. ¡Ay, no! ¡Qué flojera! Andar cargando tu bote. Luego sí se te pierden los regaños. ¡Ay, sí! Mi mamá siempre me regaña. Dice que son bien caros para que no los cuides. Sí, mi mamá también me hizo lo mismo. ¿Alguien quiere más refresco? ¡Y ya no lo! Si quieres, tégalo ahí, que se quede. ¡Tíralo! ¡Estás loco! Yo me lo tomo. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Si yo no lo quiero o no me gusta, hay que se queden. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Si yo no me quiero. No me gusta y que se queden. Ya, ¿cómo te lo postres? Solo queda dos mil días. No. Pues, si tú me dices ya te comí. Ya voy a comer hasta verduras. ¡Ay, ya casi se parece el esposo! Bueno, ya. Ahí lo llené a recoger. ¿Se van a tirar todos esos refrescos? Sí. No, en el tijo no. Ya de perdido, échale a las plantas. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Ahorita que lleguemos al río nos ponemos a pescar charalillos. ¿Cómo ves? Sí, estaría chidón. ¡Ay! Mi papá no quiere que me quede a jugar. Quiere que le ayude con unas cosas. ¡No, hombre! ¡Nomás tranquilo! El otro día que vine había un montón de charcos y recogí unos renacuajos que estaban bien raros. ¡Ah, sí! Yo también el otro día que vine a tirar unos asuntos de esos que ya no le sirven a papá. Se los echó un pescadín en hombro. Hubiera visto cómo se puso. Todo loco. Luego, luego, luego se murió. ¡Ay, qué chido! Mi abuela me enseñó a cocinar pescado. Cuando lo abrí por la mitad estaban llenos de espinas. Es el esqueleto de los pescados. Ah, tenían tapas, tenían pedacitos de tapas por dentro. ¿Tapas? ¿Cómo? Sí, tapas, de esas de refresco. Bien, mensas se las comieron. Guácala, y como quiera se las comieron. Simón, no sabían tan bien, pero les eché bastante limón y la salsa que hace mi abuela. ¡No, hombre! Al final me sabían bien ricos. Bueno, y luego me enseñan a cocinar unos. Eso sí, al otro día me dio el chorrillo. Me dolió bien feo la panza. Pero el limón mata a los bichos. Eso es lo que dice mi abuela. Bueno, vamos a tirar la basura. Bueno, vamos a tirar la basura. Juan, ¿los peces se comieron nuestra basura? No sé, supongo yo que sí. ¿Y se enfermarán como nosotros? Sí, ¿verdad? Se han de enfermar como la pancita como nosotros. Tal vez ya no me gustaría tirarla aquí. ¿Entonces dónde? No sé, pero ya no me gustaría tirarla aquí. Mamá, mamá. La comida que fuimos a pescar sabía muy fea. Si de por sí no cocinas muy rico. Ay, me duele mucho la panza. Creo que no puedo ni moverme. ¿Qué? ¿Por qué tiene un pedazo de plástico? Aguas, dos por treinta. Cacahuas, quince. Aguas, quince. ¿Cómo te cuento? No muy bien, ¿y a ti? Pues, nada más. ¡Tengo hambre de! ¿Tú traes agua? Ya me queda bien poquita. ¡Toma de esta! Ya te dije que no te puedo dar de esta. Es la que tenemos para vender. ¡Tengo hambre! Ahorita conseguimos algo de comida. Al rato llega mamá a traernos algo. Mira, si quieren, dale esta bolsa de cacahuate. Yo te la compro. Gracias. Hoy hace mucho calor. Yo también tengo mucha sed. Pero solo puedo darle un traguito chiquito para que me rinda más el agua. Ya, pues, nos llevamos tres horas. Vamos a descansar un ratito. Allá en la casa ya se nos terminó la vasija con agua. Mi mamá dijo que iba a bajar a la colonia de al lado para ver si conseguía agua. Ojalá que sí, porque quiero llegar a bañarme. Me siento toda pegajosa. Y a ver si va la pipa. Desde la semana pasada que no va. Es que le han pliado a la colonia de al lado. Muchas casas sí tienen agua. Yo he visto. Tengo sed. Está bien, ten. Tengo hambre. En lugar de venderlas, deberíamos de quedárnoslas nosotros. Ni tenemos agua en la casa. Pero por lo mismo se venden más caras y ganan más dinero aquí. Agua, dos por treinta. Dos por treinta. Canta por treinta. María, ya se metió el agua. No te vayas. María, ya se metió el agua. No te vayas a enojar. Bien. Atención, atención. Atención. Bienvenidas. Gracias por participar en nuestro club de cuidadores en el ambiente. Regla número uno. Aquí los cuidadores del ambiente tienen que tener una responsabilidad y con permiso. ¿Entendido? De acuerdo. Y eso implica que tenemos que hacer pequeños cambios significativos en nuestras vidas. ¿Significativo? ¿Qué es eso? Significa... Perdón. Me refiero a que tenemos que hacer cambios importantes. Eso. Importantes. Cambios que tal vez no queremos hacer, pero tenemos que arreglos para que haya un cambio en nuestro planeta. ¿Qué es lo que haremos? Yo creo que podemos ir a salvar a los osos polares. Pero están muy lejos. No, no. Eso está un poquito imposible ahora. Algo que podemos hacer, pero desde casa. Yo veo que mi mamá abre el grifo del agua caliente y como tenemos una regadora bien grandota, sale mucha agua. Eso tampoco es que está muy bien, ya que se gasta mucho el agua. Entonces hay que hacer una campaña para los mezclos, papá, así que de bien ni ahorrar más el agua. Pero no solo ellos, también nosotros. Sí, todos. Yo tengo un tío que junta el agua en un tambo así de grande y nunca buce esa agua. Y ahí tienes zampuditos, bebes. Eso no está bien, ya que si no la movemos al agua o no le damos un uso, es como si la estuviéramos desperdiciando. Eso también nos lo dijo nuestra maestra, que hay que usar el agua almacenada para que no se desperdicie y ni se echa a perder. Muy bien equipo, empecemos con nuestra campaña. ¡Milita! ¡Gota por gota! ¡El agua se agota! ¡Gota por gota! ¡El agua se agota! ¡Gota por gota! Cada cambio, por muy chiquito que sea, puede ser una gran diferencia. Comienza con cerrar ya cuando no la uses y bañate lo más rápido posible. Si pillate los dientes con un vaso y utiliza el agua para ayudar a las plantas. ¿Ves? No es tan difícil cuidar del agua. Esta es la de todos. Los ríos son esenciales para nuestro bienestar. Nos proporcionan agua dulce para beber, riego y otros usos. Y son hogar de una gran variedad de plantas y animales. Juntos podemos cuidar nuestros ríos. ¡Milita! ¡Milita!